Así que, dicho esto, por ahí tenías un comentario, mi querido Salvador, complementario a esto. Sí, nos estabas comentando justo acerca de esta situación de adversidad y cómo, pues tú has tenido que innovar y que hacer cambios, adaptación en tus productos. Hoy en día tus productos son, nos comentabas, en la industria automotriz, ¿qué otros productos tienes? Y en la industria automotriz, particularmente, ¿qué es lo que tú proporcionas, fabricas? Fabricamos soportes para la inyección en asientos, principalmente. A través del tiempo hemos desarrollado otros productos, como son materiales que van en la salpicadera, que hoy en día tenemos un proyecto interesante en esa aplicación. Y tenemos aplicaciones también en la parte de cajuelas, en la parte de puertas y algo también en la parte de techos. O sea, todo lo que es el forro de las cajuelas que generalmente tienen los automóviles, esa tela o ese producto, ese acabado que tienes interno, es el que tú pones precisamente en las armadoras. Así es, así es. Parte de esos materiales los hacemos nosotros. Muchos de esos materiales son para temas acústicos, evitar sonidos, ruidos dentro de la cabina. Y muchos materiales son como sustituto de otros materiales que en algún momento fueron metálicos o que fueron plásticos. Que hoy en día la sustitución de materiales textiles en los automóviles es enorme y tiene muchas bondades sobre los materiales que se utilizaban antes. Y bueno, esta situación hoy en día, hablando de este producto y de justo el mercado que tienes, ante la situación en la que nos encontramos como país por el near shore y por la inversión que está viniendo, sobre todo el sector automotriz, representa un reto súper interesante. ¿Cómo estás viendo tú esa posibilidad de crecimiento? ¿Vas a subir este crecimiento? ¿Qué es lo que tú estás vislumbrando presente para tu empresa? Fíjate que cuando se presenta una oportunidad, no puedes tú como empresario, no debes esperar a que se den las condiciones para poder empezar a hacer las inversiones, porque no te da el tiempo, quedas fuera de tiempo. Y alguien más se lleva el negocio. Entonces nosotros tenemos desde el año 2016 invirtiendo activamente una cantidad muy importante cada año, tanto en equipo como en instalaciones. Y prácticamente yo te diría de 2016 a la fecha hemos transformado totalmente la empresa. Se ha transformado no únicamente en capacidades y en equipo, sino también en gente. O sea, para mí las empresas no son otra cosa que son personas que realmente dirigen, que dirigimos y que realmente hacemos que las empresas vivan. Entonces hemos invertido muchísimo recurso en personal, en capacitación, en tecnología. No me refiero a tecnología de equipo, sino de información. Hemos hecho muchísimas cosas. Hemos prácticamente cada año estamos recibiendo una línea de producción nueva. Estamos esperando una nueva línea de producción para finales de año. Eso quiere decir, nos estamos adelantando a lo que puede ser y a lo que va a ser, más bien. No a lo que puede ser, sino a lo que va a ser. Yo creo firmemente que uno construye su propio futuro. Con este tipo de decisiones y con la creatividad que me caracteriza, construyes el futuro que tú quieres para tu empresa. Una vez que tú tienes bien definido el camino, el rumbo, es tener la confianza y demostrar confianza dentro y fuera de la empresa para que las cosas se den. Cuando tú demuestras confianza a tus clientes y a tu mercado, ellos creen en ti. De otra manera, si tú demuestras tibieza, dudas o esperas tener un programa antes de hacer una inversión, nunca vamos a estar adelante de las cosas. Y justamente es lo que hemos hecho. Nos hemos adelantado. Fíjate que ayer, justo en días pasados, estuve en un foro también en Monterrey participando acerca de lo que es el evento postelectoral y el impacto que tiene esta situación del cambio de poder en las empresas. Estuve por allá en Monterrey hace algunos días. Y bueno, uno de los puntos que destacaban empresarios de allá es el que hoy inviertes, inviertes con cierto riesgo por el tema político, social, global, etcétera. Pero lo tienes que hacer y tú lo estás poniendo aquí en manifiesto. Si tú quieres que tu empresa crezca, pues no esperes a que las condiciones sean asidóneas. Tienes que hacerlo considerando y pues jugándotela con el riesgo que existe hoy y que probablemente exista en el futuro, porque eso es lo que hace un empresario. Y en esta parte viene el tema de innovación. Y por lo que estoy viendo, tú ya estás preparado justo para afrontar este crecimiento que viene con el new shorting y con la inversión extranjera y tu empresa ya está lista para proveer a estas empresas que lleguen. Y eso es súper positivo y es algo que me parece que todos los empresarios deberíamos estar haciendo y no lo estamos haciendo. ¿Qué otros productos tienes? Ya hablamos del tema de la... El centro automotriz, la aplicación a la automotriz. Y ahí, sin querer queriendo, nos dejaste ver que... Corrígeme si me equivoco, pero presiento que uno te llevó al otro. La parte acústica, cuando encontraste la formulita para decir, oye, pues resulta que mis materiales me ayudan a aislar el audio, el sonido interno del coche. ¿A dónde crees que vamos a ir a tocar la puerta? Pero dime si me equivoco o fue más o menos así el camino. Es real y yo creo que como empresario debes de estar muy atento siempre a las cosas que se van presentando. Es fundamental entender las señales y es parte de esa creatividad, de ser esa alma que realmente estamos buscando, ¿no? Cómo desarrollar y cómo proponer nuevas cosas. Evidentemente, a través de los años hay cosas que no nos han funcionado, como a todo mundo, y hay cosas que funcionan bastante bien. Lo que pasa es que vamos afinando más la puntería, ¿no? Y como dices, cuando encuentras coincidencias en aplicaciones y en productos, pues yo creo que las puertas se te abren. Me gustaría nada más regresar un poco al comentario de Salvador, porque yo quiero decir que yo soy hijo del terremoto del 1985. O sea, si me quieres conocer como empresario y como persona, yo me formé, yo tenía 18 años en ese momento, y fue el año que yo empecé a trabajar en la empresa con mi padre. Mi padre me dijo, a trabajar, arranca, ahí está el portafolio. Y tu empresa en ese entonces, ¿dónde está ubicada? Estaba ubicada, teníamos una oficina en la calle de 5 de febrero, en el Zahualcóyotl, y yo empezaba a trabajar ahí. ¿En el centro histórico? En el centro histórico. Te pregunto, porque yo vivía en aquella época, en esa zona, y sí, pues me percataba que había un gran número de empresas, precisamente de la comunidad, en este caso, y de la confección, que se ubicaban en esa zona, 5 de febrero, la zona de Miscalco, la zona de Correo Mayor, ahí en el centro histórico. En ese entonces, mis papás, y bueno, obviamente yo vivíamos cerca de Miscalco, una calle que se llama San Antonio Tomatlán, que daba San Ildefonso, hacia el centro, hacia el Zócalo, vamos. Entonces, por eso la pregunta. Pero entonces, en ese momento tú... Yo en agosto empiezo a trabajar, y el 19 de septiembre se acaba, o sea, se cae el edificio donde tenemos todo el almacén, donde se caen la mayoría de nuestros clientes que nos compraban los productos, y esa es mi enseñanza, es mi forma de cómo empiezo en este sector. Y entonces empiezo con la adversidad, o sea, topándome de frente con problemas que nunca me imaginé, de ir a buscar dónde están los clientes, de recuperar las cuentas, de ojalá que no haya sucedido nada malo a mucha gente. Bueno, perdiendo dinero, o sea... Bueno, o sea... En ese momento tu producción estaba allí y perdiste pues todo lo que había en el edificio, en el almacén, vamos. Sí es. Entonces, o sea, con esto te quiero decir que yo estoy formado en las crisis. Después del 85, podemos contar cuántas crisis vinieron económicas en el país. O sea, entonces si me dices, oye, ¿estás esperando a que hayan las condiciones idóneas para hacer la inversión? Nunca van a haber. No existen las condiciones idóneas. Lo que existe son empresarios que tenemos visión y que tenemos arrojo y que cada día hacemos las cosas de una manera más ordenada, más profesional, y con eso aseguras mejor un resultado. Ese es el comentario, la historia que te quería contar.